Y vean esto que curioso, porque la magia de la saga Harry Potter continúa, al parecer, incluso apropiándose de las vidas de los actores de la cinta. Ah, pues no me cree. Vea las escenas que se suscitaron durante el estreno de la película en Londres. Los fans se aglomeraban en el Least Square de Londres para ser testigos del evento. De pronto, el clima cambió con la llegada de la triada más famosa del reparto. Para el próximo estreno este tipo de espectáculos deberían utilizarse. Me estoy divirtiendo. Esto es genial. Esto es genial. Esto no es nada, es solo un poco de lluvia. El cielo se ha abierto. Esta lluvia es como magia. Este vestido fue un gran error. Por eso estoy sufriendo ahora. Y pensar que el año pasado, durante el último estreno, fue bastante lluvioso. Hubo truenos también. Suenan bastante horribles. ¿Será que algo malo se cierne sobre Hogwarts? Esto podría ser una señal. La cinta será estrenada en Venezuela el próximo 17 de julio en las principales salas de cine del país.